¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Porque soy un valiente monstruo patrulla! ¡Vamos a patrullar! ¡Monstruo patrulla! ¡Monstruo patrulla! ¡Soy una patrulla! ¿Cómo puedo ayudarles? ¡Wiu! 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 ¡Aquí hay un atasco! ¡Wiu! 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 ¡Voy a manejar! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy un valiente monstruo patrulla! ¡Monstruo patrulla! ¡Monstruo patrulla! ¡Soy una patrulla! ¡¿Cómo puedo ayudarles? ¡Wiu! 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 ¡Hay un auto averiado! ¡Wiu! 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 ¡Llamo por ayuda! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy un valiente monstruo patrulla! ¡Monstruo patrulla! ¡Monstruo patrulla! ¡Soy una patrulla! ¡¿Cómo puedo ayudarles?! ¡Wiu! 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 ¡Hay un ladrón malo! ¡No! ¡Son mis paletas! ¡Lo voy a atrapar! ¡Sigo corriendo sin parar a detenerlo! ¡Sigo corriendo sin parar muy rápido! ¡Sigo corriendo sin parar a detenerlo! ¡Sigo corriendo sin parar muy rápido! ¡Sigo corriendo sin parar a detenerlo! ¡Sigo corriendo sin parar! ¡Ya te detengo! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Soy un valiente monstruo patrulla! ¡Miu Miu! ¡Aquí están tus paletas! ¡Me devolviste mis paletas! ¡Gracias, monstruo patrulla! ¡De nada! ¡Es mi trabajo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Hoy vamos a hacer el chequeo dental! ¡Vamos juntos! ¡Baby Buzz, vamos a hacer pequeños dentistas! ¡Somos pequeños dentistas! ¡Chequea los dientes! ¡Chequea los dientes! ¡Déjame chequear la boca! ¡Ábrela bien! ¡Chequea los dientes de arriba y de abajo! ¡Déjame chequear la boca! ¡Ábrela bien! ¿Qué deberíamos hacer para proteger los dientes? ¡Cepillarnos todos los días! ¡Cepilla los dientes! ¡Cepilla los dientes! ¡Mira, yo te enseño a limpiar los dientes! ¡Cepilla los dientes de arriba y de abajo! ¡Mira, yo te enseño a limpiar los dientes! ¡Protegue los dientes! ¡Protegue los dientes! ¡Déjame ayudarte a mantenerlos sanos! ¡Con los dientes sanos sonríe todos los días! ¡Déjame ayudarte a mantenerlos sanos! ¿Qué deberíamos hacer si nos duelen los dientes? ¡Ir al dentista! ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu hicieron el chequeo dental. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Hace mucho calor hoy! Traje unos helados para ti. ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh! ¡Es una concha hermosa! ¡Cierto! ¡Mira, Miu Miu! ¡Hay muchas conchas por allí! ¡Vamos a recogerlas! ¡Bueno! Diez helados en la playa giran todos, giran todos. ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Nueve! ¡Nueve helados en la playa giran todos, giran todos. ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Siete! 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 ¡Siete helados en la playa giran todos, giran todos, giran todos. ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres helados en la playa giran todos, giran todos! ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Dos! ¡Un helado en la playa! ¡Hace mucho calor! ¡Estas conchas son muy hermosas! ¡Vamos a dárselas a los amigos! ¡Genial! ¿Qué pasó con los helados? ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Oh! ¡Hay tantos autos en la calle! ¡El tráfico está atascado! ¡Nadie puede moverse! ¡Vamos a ser policías de tránsito y los ayudamos! ¡Ok! ¡Baby Daz! ¡Vamos a ser pequeños policías de tránsito! ¡Soy el policía de tránsito! ¡Dirigiré el tránsito! ¡Soy policía de tránsito! ¡Autobús, autobús! ¡Sigue mi señal! ¡Puedes avanzar! ¡Sigue recto como indicó! ¡Rojo es parar! ¡Verde es avanzar! ¡Y amarillo es cuidado! ¡Soy policía de tránsito! ¡Soy policía de tránsito! Como indico Rojo es parar Verde es avanzar Y amarillo es cuidado Soy policía de tránsito Taxi, taxi, sigue mi señal Puedes avanzar Gira a la derecha Como indico Rojo es parar Verde es avanzar Y amarillo es cuidado Soy policía de tránsito Vayan todos, sigan mi señal Crucen la calle Ahora paren como yo señalo Rojo es parar Verde es avanzar Y amarillo es cuidado Autos y gente, autos y gente Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Soy policía de tránsito Dando señales Confían en mí para su seguridad ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu dirigieron el tráfico Vamos a darles unas medallas ¡Mmm! ¡Bailemos! Diez donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Nueve! Nueve donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Ocho! Ocho donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Siete! Siete donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Seis! Seis donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Cinco! Cinco donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Cuatro! Cuatro donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Tres! Tres donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Dos! Dos donas bailan juntas girando, girando Una dona cae en la olla de chocolate ¡Una! Una dona cae en la olla de chocolate ¡Todos llevamos una ropa de chocolate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias.